una anécdota que se puede decir que es jocoso y no jocoso fue cuando sufrió un accidente una caída de 14 metros de altura que nosotros molestamos tanto éramos tan charlatanes en la cuadrilla donde estábamos que le avisaron a mi esposa a mi familia y no creía no creían que es que me había accidentado como servidor público uno le aporta sirviendo a las demás personas como así digamos en el caso cuando comencé como conductor les aportaba uno en esa parte del transporte todo para que la alcaldía pueda desempeñar y llevar todo a cabo a las personas ahora ya en él en la parte que llevo ya de dos años de encargo como fotógrafo le aporta uno mostrando todo lo que tiene la alcaldía sea mediante una foto un vídeo siempre se ha dicho la persona que es videógrafa o fotógrafo nunca se va a ver nunca es visible pero que lo visible de él las partes que él muestra sean sus vídeos sean sus fotos y todo esto se va reflejando entonces todo esto es lo que le aporta a uno de mostrarle a todas las personas todo lo bueno que tiene itagüí ser servidor y lo he tenido mucho antes de entrar al servicio público como contratista es el poderle servir a la gente es ayudarle a las personas no se dirá que se les ayuda en una forma económica no es servir en que las personas tengan una calidad de vida ejemplo cuando trabajamos en telecomunicaciones o cuando trabajamos con energía y llegarle con una buena calidad de servicio y llegarle con una buena calidad para que estas personas las puedan tener en el caso que estoy ahora en la alcaldía es llegarle mostrarle a las personas el buen servicio todo lo que les está brindando no nos debemos de quedar simplemente con el rol con lo que tenemos siempre nosotros podemos aportar un granito de arena más sin necesidad de extralimitarnos en las funciones en lo que tenemos y crea que ese granito de arena le puede ayudar tanto a otra persona como aún tanto en su vida como lo demás y al estarse estudiando el estar superándose crea que esas actividades actualizaciones todo eso le ayuda a uno mucho